En una rápida y efectiva labor policial, los oficiales de la Fuerza Pública aprendieron a tres personas como sospechosas de haber cometido un asalto y a quienes ya le impusieron un mes de prisión preventiva. Este hecho se dio aquí en Pérez Celedón, cuando los efectivos policiales recibieron información de un aparente asalto en perjuicio de un hombre, lo cual se dio en la zona de Santa Cecilia. Los policías de la Fuerza Pública de Pérez Celedón llegaron al sitio y ahí ubicaron a un hombre que les comentó que él se encontraba en un bar y que fue abordado por una mujer. En apariencia, ella lo invitó a salir del bar y este accedió y comenzaron a caminar. Sin embargo, cuando llegaron a un sitio que según la policía es comúnmente empleado para varios fines, entre ellos el aparente consumo de drogas, el ofendido vio que en la entrada estaba un hombre sentado. Pese a ello, ingresó al sitio con la dama. Fue en ese momento que llegó otro sujeto en una motocicleta. Se bajó, le colocó un arma de fuego en la cabeza para sustraerle un teléfono celular y la billetera que portaba. Pero cuando el grupo estaba saliendo de la zona, llegó la unidad policial de la Fuerza Pública local. Los policías observaron al ofendido quien indicó que lo habían asaltado y señaló a los sospechosos. De tal manera aprendieron a la mujer, así como a los dos hombres de 25 y 34 años. La Fuerza Pública del Valle del General reportó que a los tres detenidos le decomisaron un arma de fuego, dinero en efectivo, además del teléfono celular y la billetera que pertenecían al ofendido. En tanto, comprobaron que el arma cuenta con una denuncia de robo.